Una mala calidad del sueño estaría asociada con un mayor riesgo de fibrilación auricular, según mostró un análisis de tres estudios publicado en la revista Heart Rhythm. Entre 4,553 participantes de la base de datos eHeart, los 526 que sufrían fibrilación auricular reportaron disrupciones en el sueño más frecuentes, con un odds ratio de 1.47 y un intervalo de confianza del 95%. Entre los participantes del Cardiovascular Health Study, el cual siguió a 5,703 participantes por 11.6 años, mostró que en aquellos que sufrían disrupciones en el sueño frecuentes, hubo un riesgo 33% mayor de desarrollar fibrilación auricular. En otro estudio que observó a 1,127 participantes mediante polisomnógrafo, cada desviación estándar en la disminución del porcentaje de sueño REM se vio asociado con un riesgo 18% mayor de desarrollar fibrilación auricular. Y por último, en un estudio con 14.333.651 participantes, seguidos por un promedio de 3.9 años, un diagnóstico de insomnio se vio asociado con un riesgo 36% mayor de desarrollar fibrilación auricular. A partir del análisis de estos datos, el estudio propone que la mala calidad del sueño sería un factor clave en la intervención en pacientes con riesgo de fibrilación auricular. Este programa fue auspiciado por el sistema integral de historiasclinicas.med, tu solución médica al alcance de un clic.